¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Hasta me siento rara por aquí porque volvimos a retomar los vlogs con la hermosa cámara que teníamos antes y súper contenta yo por aquí. Pero bueno, buenos días, buenos días, buenos días con todas. Hoy vamos a estarnos poniendo las pilas por aquí. Vamos apenas a desayunar y me voy a hacer ahorita una avena porque estoy como que entrando en ese tiempo de la... Me estoy constipando, miren, no está bien. Entonces vamos a hacernos una avena. Una avena, les voy a enseñar una bien facilita que yo hago. Dos, tres ingredientes y ya está. Entonces miren, voy a usar esta. Hay una que es... Sí, esta es de las de hojuelas, de las que son de hojuelas más grandes. Entonces vamos a hacer la medida súper rápido porque no necesitamos agarrar tanta avena, ¿ok? Si no necesitas poner tanta avena para hacer. Entonces tengo mi pesa. Todos los links les voy a estar dejando de las cositas que me ven aquí usando ahí en la cajita de información, ¿ok? para que, pues, más o menos ustedes se hagan una idea de cómo vamos a... de cómo va funcionando esto, ¿ok? Vamos a ponerlo por... gramos. Ok, nos vamos a estar haciendo una avena con 150 gramos de avena. No pongan más ni pongan menos porque... Bueno, a pesar de que no, 150 está bastante. Hagámosla de 100 nomás. Sí, porque está bastante está. Entonces ahí está. Listo. 100 gramos, la avenita. Y lo que vamos a hacer ahorita es que necesitamos leche. Puedes ponerle leche de almendras o puedes ponerle esta leche normal. Ya tú decides cómo. Bueno, ya la arreglamos. Así que vamos a poner poquita leche. Más o menos como... como para tapar la avena. Porque saben que mucha leche tampoco. Entonces ahí... Y yo le echo como al ojo. Si es que ven ustedes que les está quedando muy aguada o muy espesa. Si está muy aguada y les gusta así, pues bien. Y si no, ahí ustedes le van haciendo a la medida. Después, que ya tenemos esto. Antes de que se empiece a calentar, lo que yo hago es echarle esplenda. Más o menos le ponemos unas dos. Si a ustedes no les gusta muy dulce, echenle solamente una. Si a ustedes les gusta así, plana, como dicen. Sin nada de azúcar. Échenle nada. Ahí vamos. Solamente le voy a poner una porque... Bueno, saben que le voy a echar dos porque voy a comerme con... ¿Será que nos comemos con plátano? O será que nos comemos... Yo creo que con fresas. Vamos a ponerle fresas. Y ahí está. ¿Ven? Yo creo que va a hacer falta leche. Yo creo que va a hacer falta leche porque esto se va a espesar. Y sí nos va a hacer falta un poquito de leche. Sí, sí, sí. Vamos por más leche. Listo. Salió la avenita. Miren, ahí queda. Solo falta ponerle fresas. Si quieren ustedes le pueden poner banano, chía. Lo que ustedes quieran. Ahora les voy a enseñar a hacer mi café favorito. Ahorita como está la temporada de... De este de pumpkin. Vamos a hacer la de pumpkin. Y... Este... ¿Qué? Como andamos... O a veces queremos salir... No nos pueden faltar los botecitos estos para cuando queremos salir con el café. Pero si no, vamos a usar la tacita de poe. ¿Y qué es lo que yo hago? Miren, este... Ahorita aquí con esta... Con esta... ¿Cómo se llama? Con la cafetera que tengo que es esta de aquí. Vamos a hacer solamente 10 onzas de café. Y les voy a enseñar cómo hacemos el resto. Porque tengo esta máquina que la amo. Entonces aquí vamos a utilizar esta para hacer el... La espuma definitivamente es lo mejor de lo mejor. Entonces aquí le ponemos... Aquí hay dos líneas. Ahí le vas a poner hasta... Hasta donde quieres. Puedes hacerlo frío o caliente. Yo lo voy a hacer caliente. A mí casi no me gusta el café frío. Entonces... Ahí es para frío. Ahí es para caliente. Así que ahí lo vamos a dejar. Ya está listo nuestro café aquí. Este... Va a ser... Va a calentar la crema. Y me va a hacer espumosa. Voy a hacerme dos panes. Me voy a hacer uno de este. Para que se me pase el antojo. Y me voy a hacer uno de este. Porque si me hago... Ahorita dos de estos. Y traigo el antojo de este. Olvídate. No, 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 no. Mira. Este lo compro en Walmart. Este también lo compro en Walmart. Ahorita... Vamos a... Sacar esta. Esta mantequilla. Entonces... Ya. Un poquito de mantequilla en los lados. Y es lo que vamos a hacer. Para... Que desayuno. Ahí está. Le puse fresas. Miren. Se me tiró el café. Mi cafecito y las tostadas. Ahora... Más al rato me... Me hago unos huevos cocinados. Porque no tenemos nada de fibra por aquí. De proteína. Entonces... Sí se necesita. Pero bueno. Más al rato me hago. Porque ahorita como que... Necesitamos irnos a cortar el cabello. Miren. Esta parte de aquí abajo. Ya está súper reseca. Pero demasiado. Ya quería dejarme como que el cabello me crezca. Pero... No se puede. Miren. Tengo que irme arreglando todo esto. Y como ahorita... Me dicen que no puedo mucho pintarme el cabello. Y bla, bla, bla. Sí se puede pintar. Pero... Ya me lo pinté antes del baby shower. O algo así. Y no quiero otra vez pintarme el cabello. Entonces voy a esperar a dar a luz. Y después sí. Ya... Ya me lo arreglo y todo eso. Pero bueno. Miren. Mientras tanto. Tengo que ir a cortarme esto. Y tal vez sí. Me lo corte otra vez más pequeñito. Pero nada. ¿Qué más? ¡Toca! Ya no puedo ya con este cabello tan seco. Vámonos para... Para que nos corten. Yo creo que sí me voy a hacer cortar un poquito más alto ya. De una vez. Para que estos cabellos de aquí se nos vayan. Porque la verdad que sí está bastante... Bastante reseco. Lo de enfrente. O sea, lo que nos está aquí en la parte de arriba. Se ve súper bien. Y está bien. Está muy brilloso. Bien bonito. Bien, bien, bien. Pero... Como me pinté el cabello y me pintaron mal. Entonces tuve que... Ahorita me... Pues tuve que cortarme prácticamente todo el cabello. Porque se me estaba cayendo a pedazos. Literalmente una parte de atrás de mi cabello se... Sí se... Se acabó. Por no decir otra cosa. Se acabó mi pobre cabellito. Pero bueno. Ahorita yo creo que... Yo creo que sí nos vamos a tener... Miren cómo está. Es que las puntas están fatales. Está aquí el menos también. ¡Ay! Me siento como nueva. Sí nos cortamos bastante. Estaba ya como por aquí. Pero no. Es que en serio. No. Necesitamos definitivamente cortarnos. Para que ya se nos... Se nos vaya. Y eso que aquí quedó poquito. Pero no. No, no, no. Se siente súper, súper bien. O sea, diferente. Pero sí vamos a necesitar conservar el cabello así por mucho tiempo. Dice que cuando uno está embarazada, este... El cabello te crece más rápido. Pero no lo he sentido, fíjese. Que las vitaminas y así. No sé. Bueno, me voy ahorita a... Hice un pedido de aguas. Para no tener que cargarlas yo y que me metan aquí al carro. Entonces tengo que esperar eso. Pero me voy a hacer una compra de unos... De unos wipes y unas cosas aquí. Que hay una buena oferta. Entonces quiero aprovecharla. Vámonos. Buenas, Tayers. ¿Quién está por aquí? Hola, mi amor. Hola, mi princesa amorosa. ¿Qué estás haciendo? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Me hagas el pipí. Corra. Esto sí está. Me fue súper bien. Hice una oferta en Target de wipes. Y esto... Está buenísimo. Miren, así me quedó el pelo. No sé si se ve. No sé si se ve. Tengo un levantadito aquí. Ya me hice con el... Con la plancha del cabello. No se me ha bajado. Salga. No quiere salir afuera. Ni por delante, ni por acá atrás. Vaya afuera. No. No quiero cerrar esta reja. Y vamos a ponernos a cocinar súper rápido porque ya mismo viene mi hijo. Voy a hacer una carne con champiñones. Ya tengo arroz. Y eso de la carne no se demora nada. Aquí tengo los champiñones. No demoramos nada. Ya está. Bien rápido que va a llegar. Y eso de la carne no se demora nada. Súper fácil. Bueno, es que arroz ya tenía. La ensalada ya tenía. Porque mi esposo me hizo la ensalada. Este. Y... Ya. Listo. 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 Ahora eso lo estoy esperando que venga mi hijo para que comamos juntos. Y ya está. Les voy a mostrar mi rutina de la noche. Para que miren todos los minjurjes que nos echamos. No, mentira. No se crean. Más en el día. Más me... Más me hago en el día. Me voy a poner mis gotas de... Para el pelo. Estas son de... Quierastas, ¿eh? Son súper buenas. Y estas me las pongo así. Solo para la noche. Como ya vieron que nos cortamos el pelo. No es que me guste, ¿no? Para nada. Pero... No hay una... No hay otra forma. Ya... Yo creo que esta va a haber una... Una vez más. Que yo me corte el pelo. Y ya. Tal vez ya desde aquí ya las puntas, las puntas, las puntas. Y ya nada más. Entonces... Ahorita... Me voy a sacar toda la base que tengo. Todo el maquillaje. Porque hoy sí... Me puse poquito maquillaje. No mucho. Poquito maquillaje hoy. Usualmente no me... ¿Qué me hicieron aquí conmigo? Con mi banda. No me pongo mucho más. Ya... A los días... Al... ¿Qué será? ¿A cuánto tiempo me maquillo? Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo cuánto tiempo fue. Pero en las mañanas sí es más cosas que me pongo a la cara. Entonces, miren. Nos lavamos las manos. Para quitarnos el exceso de... No me puedo yo dormir ni con nada en la cara de maquillaje. Voy a usar esta de Pons. Tengo la... Una de neutrógena o neutrógina. Pero... Pero... A ver si las pongo por aquí. Un 5. Hasta sacar mis bolitas de algodón. Me pongo como aceite. Es como una vaselina. ¿Me trajiste a mí heladito? ¿Qué trajiste tú? Yogur con cereal. A ver, déjame ver. Déjame ver si es yogur con cereal. A ver. ¿Qué remedón? Yo también quería cereal con leche, pero... Eso no es yogur, eso es leche. ¿Qué? No es yogur. El yogur no está agaguado. No seas mentiroso. Estamos saludables ahorita. Bueno. Ahora. Eh... Ya me saco lo de los ojos. Cosa que me ha dado bastante pereza. Maquillarme. ¿Por qué? Te juro que... Esto de desmaquillarme en las noches me cae tan mal. Toallitos de Pons. Las infallables. Que nos vamos quitando todo el mismo origen. Que... Les digo es que hoy teníamos... Una cita con... Unas... Unas personas del... De la escuela. Del Mate Mateo. Su cita acabó el medio arreglado. Media presentable. Miren esta mancha que tengo del... Del embarazo. Yo tenía... Era un puntito. Como una peca. Y luego ya se me hizo una mancha. Gigante. Feísima. Pero... Ok. Ya está. Siempre después de eso... Se puede lavar la cara con... Con algún jabón o alguna cosa. Y siempre cambien la toalla. Siempre, siempre, siempre. Hay que cambiar la toalla. Con la que se... Esta toalla debe ser solamente para la cara. Entonces ya... Ya tienen que irla cambiando. Porque estas toallas... Se llenan de gérmenes. Y eso no es bueno. Entonces... Yo no sé ustedes que se aplican en las noches. Pero yo... Es lo que ahorita hago. Por el momento. Después ya voy a buscar un aceite para ponerme en la noche. Porque aceite no me pongo. Pero sí. Utilizo este del... Drunk Elephant. Una gota. O sea... Una gota. Una gota. Y esto te lo pones en toda la cara. Con una gotita. Puedes revisar mi lado si está bien metido. Por favor. Que se me sale todas las noches. Un lado de la cama y... Del... No del colchón. Sino como la fábana. Y como no puedo dejar... Ya, mira. Y... Y luego que ya nos ponemos esta... Ahorita estoy utilizando este. Bueno, que de hecho me tenían que poner antes de todo. Pero bueno. No me lo puse. Este es el de... Steve Loret. Este es para el contorno de ojos. Creo yo que me hacen falta muchos... Muchos productos para la noche. Pero... Pero... ¿Qué? Pero es lo único que me hago ahorita. Si por ahí tienen alguna recomendación. El de la mañana sí lo tengo. El del día. Ese sí lo tengo súper bien. Súper, súper, súper bien. Toda vez que me... Me aplico algo. Me lavo las manos. Ahora. Este sí es infallable. No me puedo aplicar nada. Pero nada. Pero esta crema de la noche sí. O sea, no me puedo aplicar serum ni nada de eso. Pero esta de aquí, de la noche, está así. Esta es también de la marca de... De... Mira, de... De esta. Supreme. De Laura Mercier también. No, no es Laura Mercier que habla. Steve Loret. Entonces. Lo que no encuentro es mi... Mi... Mi este de los labios. No sé si es que Mateo lo agarró. Ok. Pero no lo encuentro. Esta es bien importante. Y ya. Y... Para la panza. Me estoy aplicando este aceite de aquí. Este. Como pueden ver. Yo de mi primer embarazo. Sí tengo estrías. Ahí está. Miren. Ahí se me ven. Unas pocas estrías. Ahí. Por acá también. Bien. Entonces. Las vamos a prevenir. Luego les diré a los... Porque ahorita estamos de seis meses. Luego les voy a decir. A ver. Los siete meses. Que es más o menos donde salen. Empiezan a salir siete meses. Ocho meses. Este es mi segundo bote. Yo me lo pongo en la mañana. Religiosamente. En la mañana. Y en la noche. No te queda pegajoso como otros. Que he visto que... Que la gente... Que muchas mujeres se quejan. Y dicen que... Les queda súper pegajoso. Así como bien. Bien grasosa la piel. Como... Como que no se puede... ¿Cómo les explico? Sí. Como que te sientes bien incómoda. A mí no me ha pasado con ese. A mí me encanta. Ese me encanta. No me siento así como bien grasosa. Ni nada de eso. Entonces. Bueno. Déjenme. Ya me aplico eso. Y pues. Nada mis amores. Me despido. Aunque tenga un lindo. Lindo día. Pues nada. Vamos a seguir con estos vlogs. Ahí. Este. Mañana tenemos también muchas cosas que hacer. Y entre ellas tenemos que arreglar la casa. Margarita no pienso mover un dedo más. Ya estoy bien cansada. Y lo que solamente me quiero ir es a dormir. Buenas noches. Gracias. Y... 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 Gracias.